Te he explicado cómo funciona, ¿no? Vale, pues el concepto es muchísimo más sencillo de lo que parece. Se trata de aplicar números a cada pensamiento abstracto. La vida es uno. La muerte es cero. Las estrellas son 001 o 000, ¿vale? Es que el cerebro funciona así, con códigos binarios. Eres muy raro. Ya, sí. Y tú no, ¿verdad? ¿Sabes por qué me gusta matar gente? No. Pero dímelo tú, mi sexy psico-killer. Porque sí son perfectos. Dejan de engordar, de oler a sudor. Están como en paz. En la muerte encontramos el equilibrio. Eres una chica rara, rara, rara de cojones, ¿eh? ¡Chas! ¡Chas! A ver, tengo que deciros algo muy importante. Así que necesito que me escuchéis muy atentamente. Tengo una mala noticia y una buena que daros. La mala es que ahí fuera hay un grupo de zombies sedientos de sangre que van a entrar en la casa. ¿Pero qué zombie de zombies? Es que el único zombie que hay soy yo. ¿Quieres callaros? ¿Parece que estoy de cachondeo o qué? ¿Qué coño es eso? Sale de la puerta. Cuatro horas diseccionando al cabronese para que ahora le echen el muerto al carnicero del campus. Basta, bestia sangre, que no se va ni con lejía. Es que no me extraña que no ligue ni para atrás. Se me pasó el día oliendo a muerto, coño. ¡Ah! ¡Coño Bárbara! Pues a mí me encanta ese olor. Bárbara, ¿qué haces aquí? ¿Cómo has entrado? Por la puerta. No, ya, ya, ya. Digo que para... Tienes dos opciones. O sigues haciéndome preguntas estúpidas o me follas ahora mismo. No, claro, claro, pues te follo, te follo. ¿Has matado tú a toda esa gente? En teoría sí, pero fíjate, ahora tengo que matarlos otra vez. Joder, joder, joder. ¡Joder, mataste tú a Alex! Tomás, no sé de qué te sorprendes. Bien que te cargaste al comisario y a aquel chaval en el restaurante. Sí, tú no eres un angelito, precisamente. Y hablaba de mi trabajo como forense. Yo no he matado a nadie nunca. ¿Qué? Que no soy ningún asesino. ¿Así? ¿Pues sabes qué? ¿Qué? Que tienes suerte de follar también, porque si no ya te habría pegado un tiro. Pues sabes lo que... Gracias. Ha muerto. ¿Qué? ¿Has jodido el mejor momento de mi vida porque un ratoncito de laboratorio se ha muerto? Joder, Alex. Espera. ¿Todo tiene una explicación? Estaba con Bárbara, ahí. Mejor dicho, estaba encima de Bárbara. Si hubieras venido diez minutos más tarde, habría estado dentro de Bárbara. ¿Qué haces ahí? Estate quieto con la máquina, ¿eh? Que me estás poniendo nervioso. Te cuento, no podía dormir, así que me fui a echar el rato con las ratas del laboratorio. Y nada más llegar, me veo. Ahí, en el suelo. Muerto. A Speedy González. ¿Pero cómo? Alex, por tu bien. Espero que todo esto tenga sentido. Imagínate que Speedy fue una de las víctimas del carnicero, ¿vale? Si lo conectamos a tu máquina, podremos saber lo último que vi antes de morir, ¿no? No me has dicho que está muerto. Speedy está tieso, ¿no? ¿Sabes también como yo que el cerebro tarda al menos una hora en dejar de funcionar? Eso que lo has leído, ¿no? Un posavasos. Tomás. Tomás, soy yo. Alex, cállate. Tomás. ¿Cuántas veces hemos visto posesión infernal? ¿Me vas a venir ahora con carita de cordero degollado y decirme, tío, soy tu amigo? Lo siento, Alex, pero no cuela. ¿Tú qué mierda me has dado? Solo queda una salida. ¿Qué coña? No hay tiempo, así que salta, joder. Bárbara, cada vez que tengamos una discusión no me puedes apuntar con una pistola. Es un pelín violento. Tomás, salta. No hay tiempo, así que salta.